Astele.tv Astele.tv Buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa de Seamos Derechos Humanos. Pues hoy, hoy tenemos un día que queremos conmemorar y queremos recordar. El viernes pasado fue el Día de la Mujer. Felicidades a todas las mujeres que nos siguen, que sabemos que son muchas. Felicidades a nuestras madres, a nuestras hermanas, a todas las mujeres que están en nuestro mundo y que merecen el respeto de todos los hombres, las mujeres y de todas las entidades gubernamentales. Porque la mujer es la cosa más hermosa que existe en el mundo y pues no podemos decirlo de otra forma. Tal vez me estoy viendo un poco cursi, pero pues es la feromona, es el reconocimiento a la belleza de la mujer. Hoy estoy con Merit. Hola amigos. Fanny parece ser que tampoco llegó. No, 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 ella sí me avisó que no iba a poder venir. Ah, ok. Como a mí no me avisa, pues yo me quedo esperándola y pues me quedé esperándote. Para mí que habla con cierta persona de patines. No, 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 no. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y hoy nos acompaña la licenciada Lisa Lara, Lisa Lira, perdón, ya iba a decir Lara, no es Lisa Lira. Ella es, ella trabaja en una universidad de prestigio aquí en México. Ella es asistente de una directora de área de uno de los planteles que tiene la universidad. Y le invitamos a que ella, desde su perspectiva, desde su nicho y su trabajo, nos platique un poquito cómo ve el trato hacia las mujeres, cómo las autoridades tratan a las empleadas, que son mujeres, y cómo las alumnas se ven reflejadas en un buen trato de los compañeros, en un buen trato de los maestros. O si hay algunas cosas que tú recomendarías a la institución que representas para cambiar y mejorar ese mundo a donde hombres y mujeres tenemos que ser iguales, ¿no? Hola amigos, pues bueno, quería una perfecta introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. La verdad es que me gusta mucho el perfil de ella, porque creo que estás en un lugar muy clave, ¿no? O sea, donde algunas generaciones pasadas, pues no, nunca pudieron haber estado ahí. Y tú tienes como la oportunidad de trabajar con ellas, ver lo bueno, lo malo y qué se puede mejorar. Y bueno, sí, efectivamente, el viernes se conmemoró el 8 de marzo de Internacional de la Mujer. La verdad es que a mí, personalmente, me llamó mucho la atención cómo hubo todo este movimiento en México. El año pasado, pues la verdad, pasó un poco desapercibido, pero justamente este año hubo muchísima voz, muchísima difusión, para llamarlo de esta forma. O sea, yo por ejemplo, el año pasado, pues yo comparaba, no sé, mis amigas españolas con aquí, y yo se decía, guau, o sea, yo espero algún día ver que México levante la voz como lo hace España, ¿no? O sea, España e Italia son los países que más levantan la voz respecto a la violencia de género. Y definitivamente, este año, o sea, ok, no vamos a ser iguales, o sea, nosotros sabemos que en España se lleva una huelga total, donde las mujeres hacen valorar su trabajo y no asisten ni a escuelas, ni van a trabajar, pero no es porque se vayan a quedar en sus casas y dicen, ah, hoy vacaciones, ¿no? O sea, sino porque justamente todos salen a las calles a buscar y a reclamar los derechos que nos merecemos y que por mucho hemos sembrado y que no hemos podido cosechar en toda su totalidad. Y entonces, pues me llamó mucho la atención porque hasta mis propias amigas me dijeron, este año fue histórico porque, o sea, si yo había visto que en los años anteriores había mucha gente, este año era un mar de gente, o sea, y no solo eran mujeres, eran hombres, mujeres, todos pensando en la misma, en la misma causa, ¿no? Y la verdad es que me quedé impactada. Yo la verdad es que sí quería ir el viernes, pero pues me sentía muy mal, él lo sabe, y por eso tuvimos que beberlo. Estaba en situación un poquito incómoda, digámoslo así, estaba enfermita y pues sí, la verdad, me avisó, estoy enfermita, ya estoy en mi casa y le dije, pues cuídate y pues desde tu casa y desde tu cama he hecho un grito en busca de la igualdad que debe de existir, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que me sorprendió saber como tantas conocidas mías estuvieron ahí, artistas, influencers, youtubers, entonces, en la marcha que hubo sobre la reforma. Y las menciono porque creo que, bueno, o sea, como en todas las generaciones, pues todo va cambiando, ¿no? Y entonces, a lo mejor las figuras que son para las nuevas generaciones, pues justamente son ellas, ¿no? Y que creo que mucho más allá de una propaganda o lo que sea, creo que llevaban un buen objetivo y llevaban como bases sólidas más que aparecer y salir en la foto. Hubo gente que sí lo hizo. Absolutamente, sí, pero hay de todo. Bueno, yo quiero hablar de que fue la secretaria de Gobernación, la licenciada Cordero, fue y dio inicio a la marcha, pero cuando las mismas mujeres que estaban en la marcha le empezaron a exigir a ella que, siendo la secretaria de Gobernación, los tomara en cuenta y hiciera políticas y buscara hacer políticas de equidad, la licenciada desapareció de la marcha porque le dio miedo, la verdad. También algo que yo tristemente tengo que decir y que me dolió mucho ver fue que el presidente López Obrador hizo un desayuno para las mujeres para conmemorar el Día de la Mujer y cuando él empezó a dar su speech, empezó a decir que él estaba en la mejor disposición y que se habían hecho recortes al presupuesto de las ONGs, en ese momento muchas de las mujeres activistas que estaban ahí se levantaron y le dijeron sí, nos quitaste la posibilidad de poder hacer nuestra labor que el gobierno no puede hacer y nos quitaste la capacidad económica para poderlo hacer, ¿no? Y empezaron a vitorear y dijeron tómanos en cuenta las mujeres, las organizaciones, la defensa de las mujeres y lo triste fue que llegaron los de seguridad que la sacaron y eso no debería haber pasado porque pues si tú estás invitando a un desayuno a todas las personas que invitaste y son activistas, muchas de ellas, escúchalas, dales el espacio. Y también que hizo un comentario, la verdad es que lo escuché muy de pasado, o sea tampoco te puedo decir, esto fue literal, pero no sé si tú lo sepas, que algo así de respecto a los derechos fue algo así de, pero que se los tenían que ganar o algo así. O sea, cuando realmente los derechos son natos, ¿no? Son universales. Exacto. Son desde que nacemos, cualquier ser humano en cualquier parte del mundo tenemos los derechos humanos. Y pues no es de que te los ganes, ¿no? No es de que te portaste bien, te voy a dar el 20º derecho humano, ¿no? Si no, pues todos nacemos con 30 derechos humanos que son los que están firmados en la Carta de Derechos Humanos, de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, y que fueron 57 países los que la firmaron en 1945, entre ellos México, que es de los primeros. Entonces, ¿cómo es posible que un presidente te diga, pues te los tienes que ganar, ¿no? Son de esas incongruencias de falta de conocimiento, falta de preparación y de motivación a crear una democracia que el puro y perjura que ya la tiene y todo. Día tras día, pues estamos viendo que los mismos mexicanos están teniendo muchos problemas económicos. Entonces, ya empezaron a llegar las boletas de los Afores y ya llegaron, ya llegaron en un número rojo, porque pues al señor se le ocurrió cancelar un aeropuerto, la construcción del aeropuerto, donde las Afores habían invertido todos sus capitales para duplicar y ayudar a las personas de los Afores. Y el señor, pues por sus pistolas, canceló la construcción del aeropuerto y ya empezaron a llegar esas boletas en números rojos, ¿no? Y no es justo que si tú trabajaste tantos años y juntaste en tu Afores tanto dinero, pues te llegue y te digan, pues ya lo perdiste, porque pues el presidente actual dijo que ya no hay, ya no hay, ya se canceló, entonces pues son cosas que no se valen, ¿no? Alguien me decía por ahí, es que López Obrador tiene muchísima gente que lo apoya y está muy feliz. Y yo me cuestionaba, sí, ¿a quién le preguntas? Si tú tienes una estación de radio que maneja música ranchera y le preguntas a todos los que escuchan música ranchera, si les gusta la música ranchera, pues te van a decir que sí. Pero ¿por qué no haces la pregunta a todo mundo, no? No la cierres a lo que tú quieres escuchar y cómo quieres escucharlo, ¿no? Ah, bueno, que realmente la aceptación, pues sí, o sea, sí es muy grande, o sea, la que tiene el presidente actualmente. La semana pasada dijeron que era del 80% o algo así, y entonces... Pero ¿a cuánto le preguntaron? No, y a lo mejor sí tiene el 80%, y a lo mejor tenía muchísimo más en su campaña. Sin embargo, lo que sí también es importante ver es a los grupos, cómo está respondiendo frente a lo que prometió a estos grupos y cuántos de estos grupos se van a tener con él, ¿no? O sea, por ejemplo, con respecto a las mujeres, también este asunto de haberles quitado la prestación de las balerías, pues ahí también bajó muchísimo su rating, ¿no? Y hablando, por ejemplo, con respecto al Día de la Mujer, a mí me llamaba mucho la atención que siempre me ha llamado con respecto a las mujeres el asunto de la exclusión de los hombres en esto, en este asunto, ¿no? O sea, me parece que es súper importante incluirlos, es súper importante, me decía un amigo, es que no hay Día del Hombre. Sí, ahí es el autor. Fíjate, o sea, en el asunto... ¿Hay Día del Hombre? Sí, sabía. Yo tampoco. Creo que es el 9 de octubre. Ok. O 10 de septiembre, es que no me acuerdo bien. Ok, pues ahí es de tarea. Pero es muy importante, nunca me he catalogado feminista, no estoy de acuerdo en el planteamiento de origen, o sea, me parece que es muy importante que si queremos llegar a la igualdad, porque eso es realmente lo que se está conmemorando y lo que se pretendía, ¿no? Con un Día Internacional de la Mujer, era tener equidad en función al trabajo que desempeñan las mujeres, ¿no? En cuanto a salarios, en cuanto a prestaciones, en cuanto a todos los derechos de los que pueden ser sujetos, ¿no? Pero, en función a eso, o sea, creo que en México, pues no podemos hablar de un avance, ¿no? O sea, seguimos ganando muchísimo menos que los hombres. 40% menos. Seguimos teniendo impuestos importantes, ¿no? Menos acceso, hay una persona a lo mejor en puestos muy importantes, ¿no? Entonces, realmente desde ahí tendríamos que partir, ¿no? O sea, cuál es nuestra tarea en México y cuáles son nuestros desafíos en las mujeres, ¿no? En función, por ejemplo, de los países que mencionabas, de España o Italia, por ejemplo, sé que los suecos, o sea, ya a nivel jurídico, ¿no? Ya están ganando lo mismo las mujeres que los hombres. En Suiza también, ¿no? O sea, es equivalente. Sí, la verdad es que en los países nórdicos. Entonces, es importante poner como los parámetros que están pidiendo, ¿no? Cuál es el papel de la mujer y que también en México, por su situación, es distinto. Por ejemplo, en México está el asunto de la violencia contra las mujeres, el asunto del género, ¿no? Que eso le da un matiz distinto, ¿no? En esta sociedad. O sea, no, los suecos no se tienen que estar preocupando de eso, ¿no? No sé si en Italia o en España. No, bueno, o sea, a mí justo lo que me llama la atención de ellos, o sea, la verdad es que ellos levantan mucho la voz por la violencia de género y te lo digo porque tengo una amiga, mi mejor amiga española es activista y yo estaba viendo las tasas, o sea, estadísticamente, y no hay ni al 1%. Exacto. Pero aún así se movilizan porque no quieren ni siquiera ese 1%, ¿no? Cuando México está dentro de los primeros 20... Está dentro de los primeros 20... 20, seguramente. 20 países que es más peligroso ser mujer. O sea, ya sé, yo vi que había una comparación con los países de Medio Oriente donde decía que era más peligroso vivir en México siendo mujer que vivir en... no me acuerdo específicamente de qué país era y de... y de... y de... y de... no, la comparación. Siria. Porque... Siria, Emiratos Árabes... Es decir, ok, o sea... 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 Se habla como de costumbres que a lo mejor no es lo mismo occidental, oriental, pero respecto, por ejemplo, feminicidios y todo eso, no existen. Pero justamente nos vamos a quedar aquí y vamos a ir a un corte comercial y en un momento regresamos. Gracias. 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 Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv 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 Astele.tv Bueno, regresamos con ustedes y hablaban mucho de las estadísticas, a mí me tocó ver un poquito de estadísticas en el fin de semana pasado y la verdad me quedé muy asustado, ¿no? Habla de que 6 de cada 10 mujeres han tenido una agresión física por algún familiar o por alguna otra persona en la calle, en la calle cercana, algún acoso sexual. Seis de cada 10 mujeres. Estamos hablando que en una universidad como en la que estás tú, hablemos de una población de 400 mujeres. De esas 400 mujeres, 240 ya pasaron por una situación de abuso, de violencia. ¿Y qué hacen las autoridades, no? ¿Qué hacen? No sé si ahí en la universidad donde trabaja, Lisa, haya un departamento que haga investigaciones de las denuncias que hagan los alumnos. O simplemente quedan en el aire, ponmelo en papelito y yo a ver, lo estudio y veo si es cierto o no. Muchas veces también, a mí me tocó vivirlo en el TEC, cuando yo fui maestro, el Departamento de Honor y Justicia, para no buscar y no investigar todo lo que pasaba realmente, pues siempre le echaba la culpa a la mujer, ¿no? Y es que ve a esa chica, cómo quieres que no la molesten, si ve cómo se viste, ve los escotes, ve las minifaldas, ve esto. Y yo me peleaba muchísimo con ese departamento porque les decía, la mujer puede tener la misma capacidad de escoger la ropa que se quiera poner y no por lo que se ponga, está llamándole la atención a que la moleste. Yo creo que eso es como de las cosas más clichés que hay, ¿no? O sea, en el sentido de que sí, sí, siempre, siempre se le ha adjudicado, ¿no?, a la mujer, que sea la que provoca, que sea la que esté dando pie, ¿no?, esté dando la pauta. La verdad, en la universidad no tenemos ese tipo de casos, no llegan tanto, pero te voy a decir una cosa, me parece que en términos generales, en la sociedad no se tiene ni siquiera identificado, ¿no?, cuál es el problema. O sea, nos pasa lo mismo que cuando los secuestros se expresan, ¿no? O sea, que como no se tiene tipificado el delito, pues entonces no hay que perseguir. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de una persona que conozco, que un día llegó y me dijo, oye, es que la verdad estoy muy sacada de onda porque mi novio, este, el otro día me cachó recibiendo un mensaje y, este, y me agarró de la cara y me jaló el pelo. Entonces, para mí fue así como, ¿y qué pasó? Y entonces me dijo, no, pues la verdad es que me iba a ir, pero me quedé porque no quise hacer más, este, más grande el asunto y demás. Entonces, ahí... Ella los permitió. No, a ver, ¿sabes? Al final de cuentas, al final de cuentas, y no es por... Sí, sí, pero eso no es lo que me parece... Por quedarle mala onda. Ajá, pero eso no es lo que me parece más grave. ¿Sabes qué es lo que me pareció? La agresión de él, obviamente, ¿no? Me parece gravísima, pero aún más grave, me parece el asunto que ni siquiera ella lo haya identificado como grave. ¿Sabes? Ya lo ve, desgraciadamente, desgraciadamente. Eso, yo dije, guau, porque además seguimos platicando, entonces yo le dije, me parece gravísimo, o sea, corre de esa relación, nunca más lo vuelvas a ver, etc. Oye, oye, sí. Entonces ella me decía, no, pero... Es que lo hace por un fucking ama. No, 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 porque ahí hay tanta información, ¿entiendes? Que ya no puedes caer en esos clichés, ¿no? O sea, ya se rompieron un poco. Se sigue cayendo, se sigue cayendo, ¿eh? Sí, seguro, y se seguirán cayendo. Pero el asunto que me pareció es que, rastreando un poco y como tratando de entenderla, ¿no? Yo le decía, bueno, a ver, espera, me dime, ¿qué sería lo más terrible para ti que te pudiera hacer este chavo para que tú lo dejaras? ¿Sabes qué me dijo? O sea, me dijo que me pasara enfrente a una chava. Entonces ahí yo me di cuenta que en su escala de valores no lo tiene ni registrado. O sea, el hombre puede hacer lo que quiere, meterse con otra. No, eso es lo peor, eso es lo peor. Pero que te pegue o que te maltrate o qué sé. O sea, ella está dándole un lugar mucho más arriba a él que a ella misma. No, y además le está dando un lugar mucho más importante a una infidelidad, o sea, que a una lesión física o psicológica o verbal. Entonces yo le dije, espérame, ya entendí cuál es el asunto. O sea, tú no tienes registrado que eso es gravísimo y que no te lo puede hacer y que no tiene por qué hacértelo y que además no tienes por qué aguantarlo. Entonces salió, ¿no? Lo que todo el mundo también ya conocemos y es una realidad en México. Que ella lo vio en sus padres, ¿no? Que ella lo vio en su familia, que ella lo que hacía era el padre. Son conductas aprendidas y que tienes que seguirla a mi madre. Y entonces que eso, pues obviamente no lo veía como tan grave. Eso a mí me parece terrible. Y en ese sentido creo que sí hemos logrado alzar la voz y sí tendríamos que seguir alzando la voz, pero como estructurar una escala de valores en la que sea muy evidente para las mujeres en México qué está bien, qué está mal, qué está grave, qué no está. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas mujeres tienen miedo a vivir en soledad. Prefieren los maltratos y prefieren las malas caras y las malas situaciones a quedarse solas. Yo creo que también pesa mucho una mujer empoderada en una sociedad tan machista como la que vivimos. Y bueno, yo a diferencia de Lisa, o sea, yo sí puedo decir abiertamente que yo soy súper feminista, pero hay que entender bien el término del feminismo. O sea, porque justamente ayer fue una reunión que me llamó muchísimo la atención porque estábamos, era una fiesta infantil y así de platicar. O sea, había una pareja gay que me llevó muy bien con ellos, ¿no? Y así platicando de que acabas de terminar de comer. No tienes que hacer ninguna distinción. No, es que es justo lo que voy. O sea, sí, es como, sí tiene un contexto. Y me voltearon y me dijeron, sí, o sea, porque el... el... nosotros no podemos entender el movimiento feminista. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer todo eso? ¿Por qué tienen que llamar la atención así? Y yo, o sea, te lo podría creer como de cualquier persona, pero de un grupo que durante tantos tiempos han sido tan vulnerables y que justamente yo creo que en la lucha vamos igual o muy, muy parejos. Por eso... Son cansellitos. Me quedé así de... ¿Qué? Y yo sé, y justamente... ¿Y qué era? O sea, realmente no era como que estuvieran en contra, sino hay una falta de desinformación increíble simplemente del concepto de que es el feminismo. El feminismo tiene ese nombre porque justamente hay una vulnerabilidad del género femenino. O sea, no se llama masculinismo, pues porque... pues el hombre... No, pero existe el emprismo. Exactamente. Que era... Que es así como la mujer y la mujer puede... Y era justo a lo que yo llegué. Y era lo que yo les estaba explicando a ellos. O sea, no hay que confundir y no hay que llegar a extremos, porque simplemente llegar a un extremo te va a llevar al odio. Y el llegar al odio te va a llevar a otro concepto que es muy diferente. O sea, hay que comprender lo que es el feminismo tal cual como es. O sea, el hecho en el que se quiera equidad social, cultural y económico. Basta. Que se tome en cuenta las diferencias biológicas que tenemos. Porque absolutamente sí. O sea, tú y yo no somos iguales. Pero hasta entre ahí y yo no somos iguales. ¿Ok? Y aquí el momento es de que tú siendo mujer puedas tener el derecho de poder decidir sobre tu propio cuerpo, ¿no? O sea, la verdad es que no puedo creer cómo la semana pasada se haya negado. También en el Senado, ¿no? Sí, exactamente. No, pero que se haya negado el aborto en Nuevo León. Exacto. Y es como... No, y que además haya vuelto a surgir la propuesta de que sean encarceladas las mujeres que decidan abortos. Sí, hasta que una senadora de Morena dijo, ¿y nosotros vamos a ver para que se quite el aborto legal en México? Digo, en la Ciudad de México y todos. ¿Qué está pasando, no? O sea, yo no sé si a lo mejor la emoción de con tal de llevarle la contraria al otro partido o al que haya puesto como... No, yo creo que más bien sí se da como esa confusión. Por eso yo creo... Esa mala escala de valores. Y por eso yo creo que es muy importante como tener la claridad de cuál es la raíz, cuáles son las ramas, por dónde hay que atacarlo, cuáles son las propuestas, porque está todo muy mezclado en una sociedad como la nuestra. Por ejemplo, estaban en el Senado conmemorando ciertos años de las mujeres que habían en una organización que era como católica. No tengo súper bien el gato en este momento. Las mujeres católicas unidas en México, ¿no? Unidas en México. Ajá, y entonces ellas lo que repudiaban eran los abusos sexuales, o sea, primera mezcla, este, que se habían estado dando en México. Y, pero al mismo tiempo eso las lleva a tener como una relación con las feministas, feministas católicas de México, una cosa así. Y entonces ahí como que se empieza a mezclar todo y llega un punto en que ya no sabes ni siquiera para dónde estás, ni qué estás pidiendo, ni por dónde es la línea. Yo te voy a decir una cosa que a mí me tocó vivir en Conaprete. Yo hacía reuniones con diferentes grupos vulnerables de discriminación. Cada vez que llegaba el grupo LGBTTQA, ahorita ya las letras ya no me las sé todas, pero... Pero que qué bueno que tengan una voz. No, 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 yo no estoy diciendo que no sea malo. Yo ya no me las sé todas. No, sí, yo también. Yo la verdad, yo me quedé en el... También se me trae en el heterosexual, homosexual. Sí, 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 sí. Pero, pero saben que, en esas reuniones que yo, yo era líder, tristemente me tocaba ver cómo las lesbianas le tiraban a los transvestis. En lugar de tomar una bandera y decir, somos grupos vulnerados por nuestra preferencia sexual, vamos a unirnos y vamos a hacer que nuestra voz se oiga más. Se tiraban mucho porque hay un hospital en la Condesa, que es el hospital Condesa, que es de los pocos hospitales en la ciudad, que da retrovirales gratis a las personas que tienen VIH. Y las broncas eran de que, ¿por qué a las lesbianas les dan más y a los transvestis nos dan menos? Entonces, en lugar de pensar en conjunto, en colectivo y buscar la lucha y la defensoría de sus derechos humanos, de tener una preferencia sexual, la que quieran, se pelean más entre ellos. Es que sí, o sea, estamos muy acostumbrados a restar la importancia al de al lado. O sea, pero yo creo que... Y por cada uno por sus intereses, ¿no? Exacto, pero yo, la verdad es que hasta con los mismos programas que nosotros hacemos y todo eso, saben que no son temas nuevos, ¿no? O sea, que ya hemos tenido, este, pues muchos invitados y que hemos tenido diferentes, pues, opiniones. Pero yo respecto a eso, o sea, yo creo que como que sí se ha avanzado, o sea, yo creo que cada vez se unifican más los grupos. Pero los grupos se tiran, se tiran entre ellos, ¿eh? Se tiran muy gruesos. Yo creo que entre todo y todos, pues, siempre hay como, pues, sus excepciones y así, pero creo que eso es normal. Bueno, o sea, como sociedad, pues, creo que eso es normal. Y ya que estén, ya que estén en la escena, es muy bueno. Pero yo creo que, o sea, sí, obviamente no lo vamos a poder cambiar de hoy para mañana. Y era justo de lo que estábamos hablando ayer con la, con la plática que tenía con ellos. Y me dijeron, sí, y o sea, totalmente, o sea, más bien nosotros teníamos como mal el concepto de lo que era el feminismo. Y me dijeron, y qué bueno que sea tu generación la que les toque, ¿no? Hacer este cambio. Y, pero lamentablemente, pues, a lo mejor es que yo ya no lo vea. O sea, ellos, porque son como, yo creo que 20 años más grandes que yo, me dijeron, a lo mejor a nosotros ya no nos toca verlo. A lo mejor a ti ya no te toca verlo, pero a lo mejor a tus hijos sí, o a tus nietos, o no sé. O sea, pero justamente, pues, porque todos los cambios son graduales y no desde la noche a la mañana, todo se va a poder cambiar. ¿Qué te parece si nos vamos a un anuncio y regresamos para seguir platicando con Liza y contigo y conmigo sobre este tema que es tan importante? Haztele.tv ¡Gracias! 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 Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Haztele.tv 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 www.astele.org 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 puede darle una resignificación importante ¿no? un giro y una dirección que no arrastre como todas las cosas que no tenían nada que ver que excluyen al hombre que lo hacían sentir ahí porque si bien es cierto yo creo en algún momento de la vida también he pensado que he pensado mucho por qué los hombres en términos generales aparentemente odian tanto a las mujeres o sea es una pregunta que me hago recurrentemente entonces yo creo que que los hombres si se han sentido excluidos yo creo que si se han sentido alejados yo creo que si se han sentido en cada aspecto en el sentido de que por qué el hombre tiene que estar ahí nosotros empoderándonos ¿no? ¿por qué no podemos ir con ellos? ¿no? o sea ¿por qué no podemos de la misma manera irnos ir creciendo o sea ir creciendo juntos ¿no? te voy a dar una opinión no es no es mi opinión personal es una suposición si estoy mal lo aclaro no es mi posición porque yo nunca he odiado ni he sentido un mal sentimiento hacia las mujeres si me conoce y a lo mejor tampoco es eso ¿me entiendes? el origen el problema es que el hombre siempre ha sido el opresor de la mujer siempre desde los siglos 12, 13, 14, 15 los reyes y los guerreros eran pues lo máximo y las mujeres tenían que estar en casa y tenían que hacer la comida y tenían que bueno pero eso que viene desde antes ¿no? sí sí viene desde antes pero a lo que a lo que me voy a la actualidad el hombre pues tiene ya un trono mal mal visto porque no no debería existir ese trono de que yo soy el hombre y a mí yo soy el que voy a mandar y yo soy el que si tú quieres estar conmigo tienes que hacer lo que yo quiera y si te si te golpeo pues te tienes que aguantar porque las costumbres que han sido de generación en generación te han marcado que la mujer tiene que ser golpeada ¿no? y que lo piensas así ¿no? diciendo que es como ah normal sí ¿no? pues yo veo que a mi papá le pegó a mi mamá y lo aguantó y pues nunca dijo nada y oye mamá ¿qué te pasó? ¿por qué traes el ojo morado? es que me pegué con la puerta así el típico pretexto de la puerta ¿no? o me caí y me lastimé la pierna ¿no? pero ese mal concepto de que el hombre tiene ya un trono hecho es muy malo para poder crecer y hacer que las generaciones y los hombres y las mujeres puedan vivir en unidad deben de aceptar su realidad el hombre dejar de estar en el papel yo soy el el dominador y la mujer es la dominada a eso me refiero a eso me refiero o sea a eso me refiero cuando digo que habría que resignificar o sea no podemos seguir hay que quitar toda la historia pasada y empezar con ¿sabes qué? tú eres mujer yo soy hombre tú tienes los 30 valores los 30 derechos humanos que yo tengo también entonces nos tenemos que respetar y tenemos que vivir y si yo te levanto la voz tú me puedes denunciar como en la computadora o sea reactualizar ¿no? reactualizamos los conceptos reactualizar nuestras posiciones han cambiado tanto ¿no? han cambiado tanto el rol de la mujer tanto el rol del hombre tanto el rol de la familia ¿no? que habría que que resignificar y además también habría que sumar me parece a todos los hombres que sí reconocen a las mujeres que sí están felicitando porque estén alzando la voz que sí estén a favor de 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 que las mujeres se empoderen o sea hay muchos hombres mira yo te voy a decir algo muchísimos yo creo que de que yo me haya dado cuenta también lo debo mucho a mi novio o sea la verdad es que sí fue como un balde de agua fría que me cayó cuando él me decía oye es que eso es súper machista y yo ¿qué? o sea pero era algo tan normal o sea como de mis conductas aprendidas hasta con mis propios amigos que según o sea ¿sabes? o sea cuando él vino era como oye no es normal y yo y es inesperable ¿en qué onda con este tipo? ¿por qué te está diciendo así? ajá o sea o ella ¿por qué está ya como a la defensiva en ciertas cosas? porque está sumisa ante tu amigo y le tienes que servir la copa él también se la puede llevar son son pero justamente es eso ¿no? y yo la verdad es que sí creo que los hombres se involucran mucho también en esta lucha ¿no? y la verdad es que yo como amigo o sea de verdad es que es como guau o sea que padre que yo pueda como desenvolverme y ver como este como cambio que quiero en la sociedad y que sea como también o sea que que no está peleado que tengas absolutamente una pareja ¿no? o sea porque realmente ¿qué serían los seres humanos en amor? nada entonces justamente o sea que justamente con estos canales de amor pues puedas alzar la voz y que puedas llegar al momento en el que no porque seas mujer vas a ser menos exacto y era también lo que me decían ayer sí es que sí con amor conocemos muchas mujeres empoderadas pero mira ¿sabes qué? ¿sabes cuál es su común denominador? y yo ¿que están solteras? ¿sí? y yo ¿y te has puesto a pensar a lo mejor por qué están solteras? o sea porque realmente les da o sea bueno porque agarran porque agarran un motivo hacia los hombres le agarran unos millones de hombres y les agarran te voy a decir algo en muchas ocasiones es mucho cuando estás hablando de extremos nosotros estamos hablando de una mujer empoderada sí pero exacto exacto no 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 estamos diciendo por ejemplo Susana ¿te acuerdas? hace como dos años de los primeros programas que hicimos que ella tiene desde los 24 años ella fue su propia escuela de dance en México competimos a nivel internacional nacional estamos posicionadas ella nos decía a mí ningún hombre me o sea como si les diera miedo ¿no? o sea y ella sí o sea bueno esa es una posición y también hay mujeres o sea yo creo que es una visión muy limitada también a la que nos hemos enraizado ¿no? que es como ves a una mujer sola y sí pobre o sea porque no quiere tener novio porque no les gusta o del otro lado ¿no? este no porque no los necesito este yo puedo sola y no o sea al final de cuentas hoy la soltería yo creo que es de las propuestas más sanas claro más este más agradables y además de las que más personas hombres y mujeres están hoy decidiendo llevar las que nos decían también hay que cambiarnos no me pueden aguantar el ritmo no les gusta que yo pueda tener mi propia empresa porque al final pues una escuela de danza pues era una empresa ¿no? que yo tuviera mi propio dinero entonces bueno ahorita lleva como tres años casada con alguien que realmente puede entender ese chico ok o sea tú eres existe y no porque tú seas yo tengo que dejar de ser o tengo que ser menos o lo que sea o sea al final es que estar con alguien es pues un compromiso y que las reglas que existan dentro de ese compromiso nada me las tienes los únicos que lo tienen que saber son ellos dos ¿no? o sea ¿cuáles van a ser? o sea ok si ya no mejor ha dado el matrimonio o sea si a ti te está yendo bien profesionalmente pues a lo mejor yo me puedo quedar y puedo apoyar ese es justo el punto yo creo que los países que han logrado tener una equidad de género ¿no? es precisamente porque no tienen el asunto de estarse peleando quién es más quién es menos el reconocimiento el que tú el que yo no es los dos valemos los dos hacemos los dos este apreciamos lo que hace el otro los dos no tenemos ningún problema en reconocer lo que haces tú lo que hago yo y entonces sí puede haber ese crecer juntos ese compartir ese y llegará un punto quizá en el que ni siquiera se tenga que llegar el tema de de es que no me aguanta el ritmo es que se encela de lo que yo hago o sea ¿no? o sea no es no es no es no es que acabas de decir eso me acabo de acordar de una persona que pasó por mi vida que eh sabía que yo trabajaba con muchas mujeres yo siempre he sido un hombre muy feminista muy 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 defensor de las mujeres y creo que Merit que me conoce desde hace tiempo sabe que que siempre he sido así eh siempre fui un hombre que siempre seré un hombre defensor de las mujeres y no porque piense que no puedan hacerlo sino eh como gran gran hombre puedo reconocer la grandeza de la mujer y acompañarla de la mano para lograr los objetivos ¿no? es eso entonces sí lo dejo muy claro eso pero yo tuve una una pareja que sabía que yo tenía muchas muchas mujeres trabajando conmigo y me dijo ¿sabes qué? pues ve ve limpiendo tu tu equipo de trabajo porque pues nada más vas a tener hombres porque la única mujer que tiene que estar en tu vida soy yo y yo así de ¿qué querés? si tú supieras que eh trabajo mucho mejor con mujeres que con hombres y eso y ese es otro y ese es otro de los grandes problemas que tampoco tienen nombre ¿no? o sea y y y ¿cómo se llamaría ¿no? si nosotros mismas no nos estamos dando nuestro propio reconocimiento ni tampoco somos capaces de reconocer a otra mujer y a otro hombre o sea ¿me entiendes? yo siempre yo siempre he admirado las capacidades que tienen las mujeres y que son maravillosas el asunto de los nombres ¿no? de las etiquetas porque al final de cuentas yo creo que el reconocimiento va más allá del género si me entiendes justamente o sea por ejemplo cuando se hizo eso de que tenía que ser 50% de una secretaría este lo de las ni más o sea si eres un fregón te lo voy a reconocer aquí en China si algo que sea a lo mejor puedo reconocer que de eso de que se hiciera como 50% a lo mejor así tendría que empezar para que a lo mejor después se pudiera hacer ya como un buen uso ¿no? y que ya se quedara realmente por capacidades y no por por mandato ¿no? claro pero bueno lo mejor eso es que lo que pasó en el Congreso de la Unión con los con los senadores con los diputados se hizo se buscó hacer un un equilibrio entre hombres y mujeres y resultó ser que cuando ya se habían ganado la propuesta de que eran mitad y mitad muchas de las mujeres que ganaron les exigieron los dirigentes de sus partidos que renunciaran para darles la oportunidad para darles el espacio a hombres entonces no man Brooks porque hasta las mismas autoridades de su propio partido no les no les está reconociendo que ellas tienen la misma capacidad que un hombre entonces al primer día que ya entraban ellas a trabajar llegaron presentaron su renuncia y nombraban a su representante que iba a ser y era un hombre y en lugar de que fuera el 50 y 50 resultó que era el 70 y 30 es que era como para salir bien en la foto y ya después en práctica se hizo bien exactamente ya en práctica yo seguimos en lo mismo bueno ya no sé qué ese es el problema o sea se ha dicho muchísimo pero en la práctica no se lleva a cabo no entonces mientras no tengamos este asunto de modificar nuestros conceptos de modificar el discurso y de llevarlo a la práctica distinto o sea se va a seguir escribiendo y diciendo mucho pero poco en la práctica a mí una vez les voy a platicar rápidamente me tocó ver cómo estaba un tipo golpeando en la en la carretera de de Acapulco a una mujer a su mujer nos detuvimos nos bajamos mi amigo y yo le dijimos oye porque le estás pegando ¿no? ¿sabes cuál fue la reacción de la mujer? sí váyanse de aquí porque él es mi esposo y es mi dueño y me puede hacer lo que yo lo que él quiera en ese momento le dijimos ¿sabes qué señora? si la mata pues ella la mató y nos dimos la abuela la media vuelta y nos fuimos nosotros quisimos defenderla y que te diga la señora él es mi esposo y me puede hacer lo que quiera te pongo otro caso rapidísimo yo tengo una conocida que se casó con un sueco ¿ok? cuando fue la primera vez que iban a compartir una fiesta una navidad me parece ella pues se paraba ¿no? y iba y le servía al esposo y le preguntaba si quería agua o si quería tomar algo o si quería que le sirviera ¿no? entonces la agarró su suegra se la llevó a la cocina y le dijo a ver mi hijita bienvenida a Suecia o sea yo hice un nombre independiente que se puede servir que puede decidir que toma y además y además que puede decidir cuándo quiere comer y demás así es que relájate pásatela bien y sírvete todo lo que tú quieras qué bueno ¿no? ¿no? entonces por eso por eso hago hincapié y seguiré haciendo hincapié o sea este es un asunto de mentalidad este es un asunto de cambiar los conceptos de los chips este es un asunto de hacer práctico el reconocimiento de la gente de una mujer de un hombre de un homosexual de un de es un asunto de reconocimiento más allá del general desgraciadamente se nos acaba el tiempo se nos acabó el tiempo se nos fue como agua ¿verdad? yo creo que podríamos haber contado miles de historias más y de puntos más pero creo que fue que fue muy fructífero y que realmente llegamos al mismo punto los tres y creo que eso fue con lo que nos quedamos el día de hoy sí es lo que queremos compartir con ustedes y pues nos vemos el siguiente lunes no nos vamos a ver porque es día festivo ah nos vemos dentro del 15 día no 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 había caído mi cabeza que era día festivo pero bueno en 15 días nos veremos y pues mucha suerte y acuérdense que hombres y mujeres somos iguales y en este super programa deseamos derechos y humanos ya te estamos esperando que tengan excelente inicio de semana ya te esperamos ya ya igual ya la siguiente grabación ya sale ya ya va a estar ok y bueno cuídense muchísimo y que tengan una excelente semana bye chau y Astele.tv Astele.tv